El suicidio es el acto en el que una persona toma la decisión de terminar con su vida. ¿Qué lleva a una persona al suicidio? Una situación que le produce enorme sufrimiento y dolor. El hombre o mujer que consuma un acto suicida no encontró otra manera de aliviar ese dolor que acabar con su vida. En México, en el año 2021, el suicidio fue la tercera causa de muerte entre personas de 10 a 24 años y la sexta entre personas de 25 a 34 años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en este año se registraron 8.447 suicidios en todo el país, de los cuales 18.6% correspondió a mujeres y 81.2% a hombres. El suicidio es un fenómeno complejo y hay varios factores de riesgo que pueden llevar a una persona a cometer un acto suicida, una crisis económica, vivir en un ambiente de violencia, el duelo por la pérdida de un ser querido, el abuso de sustancias nocivas, la discriminación, la presión social por la orientación sexual y el bullying son algunos de los motivos que pueden llevar a alguien a pensar que, terminando con su vida, sus problemas se van a acabar y que su familia y amigos no les van a echar de menos. Sentirse humilladas o ser rechazadas por los demás lleva a las personas suicidas a sentirse desagradables y distintos en la sociedad. En los jóvenes pueden generarse sentimientos de vergüenza o culpa que los hace vulnerables al suicidio. Aunque algunas personas sí expresan tener ideas suicidas, en la mayoría de los casos no lo externan por creer que pueden enfrentar los problemas sin apoyo o que la ayuda que van a recibir no va a ser suficiente. Esto puede provocar que, con el paso del tiempo, los problemas se vean mayores y la única solución para dejar de sufrir sea la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha señalado al suicidio como un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad. A esto se suma que en los últimos años la pandemia de COVID-19 puso en relieve la vulnerabilidad del ser humano ante situaciones de crisis e incertidumbre. Esta situación agudizó los trastornos mentales en la población, incrementando el número de personas con conductas suicidas. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que alguien tiene ideas suicidas? Hay señales de alerta. Las autolesiones, los cambios en la conducta, el aislamiento, el consumo excesivo de alcohol, el despedirse o regalar cosas significativas son algunas de ellas. El suicidio se puede prevenir, pero está rodeado de mitos y tabúes. Algunos de ellos son quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, solo quieren llamar la atención. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. El suicida está decidido a morir. Hablar del suicidio es una mala idea y anima a las personas a cometerlo. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. El suicidio no se puede prevenir. Desmentir los mitos sobre el suicidio ayuda a la sociedad a comprender cuando una persona está en riesgo y a buscar ayuda. En nuestro país, la tasa de suicidio es de 6.2 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media internacional, que es de 10.5 por cada 100.000. Sin embargo, ha crecido 50% en los últimos 30 años. Para dar atención a este problema de salud pública, el Gobierno de México está impulsando el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que tiene como objetivo informar a la población sobre temas de salud mental a través de brigadas comunitarias. Además, genera grupos para identificar posibles conductas suicidas y dar apoyo emocional. Este programa también incluye la capacitación del personal de salud del primer y segundo nivel de atención para intervenir en casos de pacientes con comportamiento suicida. El Insabi colabora en este rubro capacitando al personal médico que atiende a las personas en inseguridad social. Seamos empáticos. Dejemos de ser indiferentes al sufrimiento de los demás y hablemos de salud mental, como lo hacemos de otras enfermedades. No perdamos tiempo si un amigo familiar habla sobre quitarse la vida. Hay servicios especializados que le pueden ayudar, como la Línea de la Vida 800-911-2000, que brinda atención profesional todos los días del año, las 24 horas del día. Si queremos prevenir el suicidio, hay que hablar sobre ello. Hablar con nuestros amigos y familiares y ayudar a quien necesita de apoyo. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México